¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Cocoa a Valorios Esta semana te traigo otra idea súper fácil y súper bonita, ya sabes que me chiflan las flores Así que vamos a ver este collar con unos pensamientos súper pequeñitos de color nácar Cogí esta idea en una tienda que vi unas florecitas súper pequeñas de nácar Entonces enseguida se me fue la vista y me enamoré, me súper enamoré y dije Tengo que hacer esto de forma casera para todos mis chicos y chicas de Cocoa a Valorios Porque es una preciosura tan bonita, tan bonita que hay que compartirla Así que si estás de acuerdo conmigo, vete a por tus materiales y vamos a por ello Bueno, lo primero deciros que para esto he usado un palillo chino al que le echo dos marquitas Y con unos 10 centímetros de alambre he hecho así un arito y justo al lado he hecho otro Es muy fácil, simplemente rodeas con el alambre el palito y giras Así se quedan esos aritos cerrados Ahora tienes que hacer uno un poquito más grande en la parte de abajo Aquí podrías hacer más pétalos si quieres, yo he hecho tres porque me gustan los pensamientos Fijaos que aquí estoy poniendo la segunda marquita porque es un poco más ancha Y he hecho lo mismo, rodeándolo Y ahora girando he hecho el tercer pétalito Ahora tienes que enrollar la parte de detrás Esto es simplemente enrollar, pues con los deditos vas haciendo una especie de enroscado Así Y ahora viene lo más complicado que es juntar esos aritos lo más posible para darle forma de flor Puedes hacerlo con las manos o también puedes ayudarte con los alicates Yo he utilizado las dos porque soy así de avariciosa Pero como ves al final pues sí que me queda una especie de pensamiento bien chulo, bien bonito Si te pones a hacerlo verás que es súper fácil, en realidad esto es coser y cantar Y ahora lo más divertido, jugar con los colores con un pinta uñas bien cargado por la parte de detrás Lo vas a pasar en cada uno de los pétalos De esta manera, no sé por qué en el vídeo se ve blanco, es un color nácar precioso Y así es como te van a quedar estas florecitas Tienes que hacer un montón, las que tú quieras Yo he utilizado siete Y ahora esto es totalmente opcional Yo he utilizado una resina UV, es decir que se seca con luz ultravioleta Mola un montón porque le da un aspecto profesional a mi usitería que no le da ninguna otra cosa Así que simplemente si quieres hacerlo como yo, pues echa una gotita muy muy pequeña en cada uno de los pétalos Y he hecho la prueba, he probado a secar esta resina a la luz del sol Y como es tan poquito yo creo que funciona Así que si te animas que sepas que no necesitas la lámpara Aunque yo, para que salís en el vídeo, le he dado también con la lámpara y que lo vieseis Es una lámpara normal, de estas que secan el gel de las ondas Y ahora sobre un trocito de alambre al que le he hecho previamente un caracolillo Tienes que enrollar cada una de las flores El sobrante este que tenemos, pues lo enroscas alrededor del alambre que tengas He utilizado un alambre de latón porque es más duro Y me gusta mucho usarlo, además no deslustra tanto como el resto Tú puedes usar el alambre que más te guste Intenta que este enroscadito te quede muy muy apretado Para que luego las flores no se te muevan con el uso Porque la verdad sería un fastidio que estuviesen unas para adelante y otras para atrás Así que aprieta muy muy bien Y cuando hayas metido todas las flores que esté a tu gusto Haz otro caracolillo en el alambre y pon una cadena Haz la prueba y que te quede en el largo que a ti te guste este collar Tienes que poner evidentemente el mismo largo en un lado que en otro Y ya solo te queda poner un mosquetón con una arandelita en un lado Y una arandela solitaria al otro Y listoca listo, ya tendrías este collar tan bonito hecho a tu gusto ¿Qué te voy a decir? Puedes usar el color nácar o el color que más te guste Todo personalizado Si te ha gustado el vídeo déjame un super like Suscríbete si no lo has hecho y recuerda activar la campanita Puedes ver más tutoriales como este en cocoatutoriales.com Y recuerda que tienes los links a todos los materiales en la descripción de este vídeo Un abrazo muy fuerte allá donde te encuentres Y recuerda que nos vemos el sábado que viene en un nuevo vídeo